Más de 50 millones de personas en América Latina y el Caribe pasaron hambre en el 2021, según la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Para empeorar las cosas, el calor intenso y otros fenómenos meteorológicos extremos están arruinando las cosechas en todo el mundo. Esta es una emergencia y nunca en mi carrera había visto una crisis de seguridad alimentaria como esta. Este es el tipo de problema que ninguna nación puede resolver por sí sola. Es el tipo de problema que requiere una cooperación multilateral, seria y sostenible. Daniela Godoy, oficial de Política de Seguridad Alimentaria de la FAO, dijo a la voz de América que en la región más de 268 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. En América Latina y el Caribe, los niveles promedio de inseguridad alimentaria afectan a 4 de cada 10 personas y estos niveles están por sobre el promedio mundial. América Latina y el Caribe viene mostrando un empeoramiento de estos indicadores desde 2014-2015, donde ya se venía habiendo un estancamiento de los indicadores que venían mejorando años anteriores, pero entre 2019 y 2021 es cuando se ven los mayores incrementos en el contexto de la pandemia. Las mujeres padecen más inseguridad alimentaria que los hombres y esto también se presenta a nivel mundial. Sin embargo, esta brecha es mayor para América Latina y el Caribe. Para Noticias 12, Luisa Centeno.